¿Qué hiciste? No sé dónde estás. ¿Qué hiciste? Es la soledad. ¿Qué hiciste? No sé dónde estás. Estás, me dando un poco más El roce de tu piel, agilando su mis manos Esa cariño me pide, en las noches de este mar Y aquí en tu lugar estás, te la eres siendo en el mar Te hiciste, no sé cómo estás Te hiciste, no sé cómo estás Te hiciste, no sé cómo estás Tú, en tu lugar estás, te la eres siendo en el mar Con el paso de tus años, pelo a pelo te perdí Tus recuerdos al baño, en la igualdad que decir Te hiciste, no sé cómo estás Te hiciste, no sé cómo estás Te hiciste, no sé cómo estás Te hiciste, es la soledad Te hiciste, no sé cómo estás Te hiciste, no sé cómo que estás Te hiciste, no sé cómo estás ¡Gracias! 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 Un aplauso a las percusiones, coño. ¡Gracias!